A toda la comunidad de Project Management en México, los saluda Raimundo Sánchez. En esta ocasión te quiero invitar al entrenamiento que vamos a aperturar relacionado para perseguir la certificación PGMP de Program Management Professional. En mis 15 años de experiencia he aprobado 12 exámenes de certificación, por lo cual conozco bien el proceso y te lo quiero enseñar en dos fines de semana para que puedas certificarte en esta credencial tan prestigiosa de PMI. Este programa está dividido en dos módulos. Uno de ellos es el curso de preparación. En el curso de preparación lo que vamos a utilizar es el método de caso como lo utilizan las mejores universidades del mundo. Y con eso vamos a poder aprender y aplicar el ciclo de vida del programa, la gobernabilidad en los proyectos, los beneficios que se generan en un programa, todos los proyectos, las áreas de conocimiento y grupos de proceso de un programa. Posteriormente, en el siguiente fin de semana, estaremos entrando en el taller de certificación. En este taller lo que estaremos estudiando serán escenarios multiproyectos para que podamos decidir cuando estemos contestando el examen asertivamente. Este taller está orientado a aprobar el examen PGMP de certificación. Asimismo, estaremos apoyando individualmente a cada persona para que pueda documentar la experiencia que pide PMI para aprobar el examen y también para que pueda contestar las preguntas que pide PMI en el panel review que son evaluadas por un comité en PMI Estados Unidos. Este programa es único en el país. Es un esfuerzo que estamos empujando para poder certificar a los futuros program managers en México. Así que no te lo puedes perder, invierte dos fines de semana para que podamos transmitirte todo este conocimiento y seas del grupo de élite que tiene la certificación PGMP a nivel mundial. ¡Te esperamos!